y la otra es en la que falta la b si falta la b, por ejemplo x cuadrado menos 4 igual a 0 se hace lo siguiente el menos 4 pasa más 4, se pasa el otro mismo y ahora esto es nuevo, para quitar, que no es quitar la raíz lo que se hace es, yo he explicado las ecuaciones perfectamente, con el teorema de los gemelos si yo le pongo un gorro a uno, le tengo que poner el mismo gorro al otro, para que no se pongan celosos entonces, ¿qué gorro me interesa ponerle aquí? ¿qué operación tengo que hacer con los dos? la raíz raíz de x cuadrado, la raíz es la aparición inversa al cuadrado, queda x y raíz de 4, ¿cuánto es? ¡no! raíz de 4 no es 2, es más 2 y menos 2 y esas son dos soluciones, y así te puede tirar infinitamente te puedes tirar hasta el infinito y te voy a ir haciendo de esto puede ser que pase dividiendo ¿vale? pero aquí hay un caso que no tiene solución que es por ejemplo esto cuando está sumando malo ¿por qué? porque queda menos 4 ¿cuál es la raíz de menos 4? no tiene pues este no tiene solución esto tiene solución menos la muerte y algunas ecuaciones de segundo grado ¿vale? como esa por ejemplo después de lo que me治ó pues de lo que